Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcelo Rueda, soy un futuro enfermero de la terapia intensiva del nuevo hospital. La verdad que estamos muy entusiasmados con el nuevo proyecto, se están haciendo las cosas bien y creo que es algo importante para todos, tanto para nosotros como lo que estamos adentro, como para el resto de la sociedad. Mi nombre es Noelia, soy enfermera, futura enfermera de la NEO, muy contenta porque es una especialidad que no hay acá y amplía mucho la gama de trabajo, orgullosa de pertenecer al nuevo hospital. Mi nombre es María Flores, yo soy oriunda de la provincia de San Luis. En este momento estoy viendo y teniendo frente a mis ojos el sueño de todos nosotros de tener un hospital regional con mayor complejidad y poder evitar las derivaciones y todo lo que esto significa con la carga emocional para los pacientes. Gracias. 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 Gracias.